La nueva diva del Perú Y saludos para el señor Flavio Cruz y Aurelia Cáceres Gracias por el apoyo de nuestros grabandos Y esto va para Unión Producciones Toda la vida, vaya quien caiga, duela quien le duela Y el ministro de Espina presente, unidos con Unión Producciones Yo soy rebelde, rebelde, porque el mundo me ha hecho así Yo soy rebelde, rebelde, porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha querido, porque me abandonaron Porque nadie me ha querido, porque me abandonaron Nací en tanta pobreza, nací en tanta miseria Nací en tanta pobreza, nací en tanta miseria En el mundo existe envidia, tampoco nada de justicia En el mundo existe envidia, tampoco nada de paz Edgar Patrocinio Y la sala de grabación SMA Frito Guaruchirí Saluda Edgar Patrocinio Y este video va, para todos los peruanos Con Unión Producciones Y arriba la frontera Y arriba la frontera Muchas gracias Los quiero que me debaten los bracitos Ya la vamos amigos Arriba los brazos Los brazos arriba Eso, eso Esclación para ti Yo no tengo a mi padre Porque me lo han dejado Yo no tengo a mi padre Porque me lo han dejado Porque la vida es tan injusta Porque la vida es amarga ¿Qué me dicen? Porque la vida es tan injusta Porque la vida es amarga Con lágrimas pido al cielo Dios mío no me abandone Así Con lágrimas pido al cielo Dios mío no me abandone Y arriba Que alumbre es mi camino Para cantarle a mi pueblo Que alumbre es mi camino Para cantarle a mi gente Ay Dios mío Alumbro mi camino Para cantarle a mi gente De todo el Perú Como Uno Julioca Cusco Espinar Camaná Camaná de equipa Gracias a las laureñitas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Los besos Los besos Los tachos arriba Señoros tachos arriba Es una buena propuesta ¡Hastañado! Me pides perdón Ahora quieres volver Lo nuestro pasó Yo no puedo perdonar Y no, que no Yo no puedo perdonar Perdón, perdón Perdón, perdón Pídele a Dios Perdón, pídele a Dios Y no, que no Yo no puedo perdonar Perdón, perdón Perdón, pídele a Dios Perdón, pídele a Dios Perdón, pídele a Dios Señoras y señores Atención Perú Esto es una gran primicia Para unión de alusiones Y a ver Ricardo ¿Qué me dices? Un bienita de alquinar Una voz fresca Una voz autorizada Para nuestro motor Siga, que siga, que siga Siento, que siga Una vez más cantamos todo Feliz te conocí Y mi amor yo te entregué Ha pasado mucho tiempo Y me has engañado Me pides perdón Ahora quieres volver, lo nuestro pasó, yo no puedo perdonar Y no, que no, yo no puedo perdonar Perdón, 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 pídele a Dios, perdón, pídele tu adiós Y no, que no, yo no puedo perdonar Perdón, 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 pídele a Dios, perdón, pídele tu adiós Y todos saltando, 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 saltando Oye, Lucia Tawara, ¿por qué no saltas? Carquiservi, Villavicencio, mucho Villavicencio, salud Y arriba los mujeres Y no, que no, yo no puedo perdonar Perdón, 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 pídele a Dios, perdón, pídele tu adiós Y no, que no, yo no puedo perdonar Perdón, 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 pídele a Dios, perdón, pídele tu adiós Yo no, que no, que no, pero perdón, perdón, perdón Y no, que no perdón Y no, que no perdón Para Angelito, por el Cusco y Ambina ¿Cómo se toman? ¿De dónde está mi amigo Jenny? Arriba Arriba los mamos ¿Dónde está Lófala Rocío? ¿De dónde está Estefano? Arriba los juzgueños Arriba los juzgueños Arriba los juzgueños ¿Dónde están los juzgueños? Arriba los juzgueños 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 Y otra vueltecita Y otra vueltecita Y otra vueltecita Y otra vueltecita ¡Se requiere salen salen! ¡Ey! ¡Y aficina! ¡Descinar, despinar! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Y aficina! ¡Y arriba los bracitos! ¡Hombres y mujeres! ¡Arriba las maritos! ¡Venga los aplausos para el nuevo Liva del Perú ¡Dianita Esquinar! ¡Aficina! 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 ¡Aficina!